Presentamos en la Asamblea Ordinaria de los Estados Contables referidos al ejercicio número 119 desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 del Club Atlético Independiente. Los Estados Contables están compuestos por el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos expresados en forma comparativa con el ejercicio anterior y en moneda homogénea. Para facilitar el audio, se mencionarán las cifras redondeadas en millones de pesos, aunque se mostrarán en texto los montos completos. Estado de situación patrimonial. El activo asciende a 24.537 millones. Está compuesto por el activo corriente de 2.146 millones y el activo no corriente de 22.391 millones. El activo corriente está compuesto por Saldos de caja y bancos e inversiones de corto plazo por 336 millones. Créditos y otros créditos por 1.647 millones. Otros activos compuestos por stock de marketing e indumentaria por 164 millones. El activo no corriente está conformado por Bienes de uso, 21.501 millones. Bienes intangibles, 762 millones. Otros créditos, 127 millones. Se han realizado obras, incorporado tecnología e infraestructura por casi 100 millones, duplicando lo realizado por el ejercicio anterior. En cuanto a los intangibles, se han incorporado a la fecha de cierre del balance, jugadores en distintas condiciones y situaciones. Se han producido altas por 820 millones y bajas por 2.129 millones. Estos montos surgen por el valor de incorporación a moneda homogénea. Es el mismo nivel de bajas del ejercicio pasado, pero las altas superan en un 30%. Cabe aclarar que el ejercicio bajo análisis no incluye las incorporaciones posteriores al 1 de julio de 2023. Se han renovado contratos de jugadores cuyos vínculos estaban por vencer y por ende quedaban en libertad de acción, perdiendo parte del patrimonio del club. El total del pasivo asciende a 7.372 millones, siendo el pasivo corriente 6.431 millones y el pasivo no corriente 941 millones. El pasivo corriente disminuyó un 21%, mientras que el pasivo no corriente disminuyó un 48%. El total del pasivo ha disminuido un 26% con respecto al cierre del ejercicio 2022. En este marco, se levantaron 10 inhibiciones que permitieron las diferentes negociaciones en el mercado de pases. Todo esto, gracias a una buena gestión y administración por parte del club y el enorme aporte de socios y simpatizantes. Asimismo, las deudas fiscales y previsionales de ejercicios anteriores que sumaban 658 millones se regularizaron en planes de pago que se vienen cumpliendo en término. Después de 17 años, todas las deudas concursales fueron pagadas y se espera la cancelación definitiva del concurso de acreedores. Tal como vemos, el patrimonio neto supera los 17.000 millones, creciendo un 11% con respecto al cierre anterior. Con respecto al estado de recursos y gastos, podemos decir que el resultado del ejercicio arrojó un superávit de 1.728 millones, en tanto que el cierre anterior fue de 1.192 millones. Esto representa un incremento del orden del 45%. Es de destacar que el Club Atlético Independiente cuenta con 136.300 socios, de los cuales 35.000 se sumaron el último año. El número de inscriptos en las sedes de Mitre y Boyacá aumentó como consecuencia de la apertura del club hacia sus asociados. El índice de solvencia activo total sobre pasivo total pasó de 2.57 a 3.33. Esto significa que el club ha mejorado en este ejercicio su capacidad de pago de deudas, toda vez que aumentó la relación del activo frente al pasivo. Mientras que el índice de endeudamiento, pasivo sobre patrimonio neto, también mejoró, pasando del 64% del 2022 al 43% en el 2023. Esto quiere decir que Independiente mejoró la relación entre deudas y recursos propios. También ha mejorado el índice de liquidez, disponibilidades sobre pasivo corriente, pasando de unos 0.25 a casi 0.3. Esto implica que los saldos de caja y bancos en relación a las deudas de corto plazo o la capacidad de pago de las deudas exigibles durante el primer año en función a las disponibilidades ha mejorado en comparación al año pasado. Con un resultado super habitario y por primera vez en muchos años en los que no se disminuía el pasivo total del club, queremos decirle muchas gracias a los socios, hinchas, simpatizantes y empleados por hacer esto posible. Gracias.